¡Bien! ¡Bien! ¡Que lo cante el año! ¡Que lo cante que iba a pasar! ¡Vamos! 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 ¡Tarque! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡La mano, la mano, la mano! ¡Ata! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ya, ya, ya! ¡Allo! ¡Allo! ¡Menguinace bien! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya! ¡Se cae, ya, 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 ya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Juegue, juegue! ¡Juegue! ¡Pantáñelo el partido! ¡Juegue! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Venga! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso es! 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 Todo el mundo es palo de Elche. A la duda de Elche me queda la cara. Tengo que comprar tu envidia. Tengo que comprar tu envidia. Tengo que comprar tu envidia. Tengo que comprar tu envidia el año pasado. Tengo que comprar tu envidia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lombra! 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 ¡Cállame la calla! ¡Lombra! ¡Lombre! ¡Aranza! Ese día viendo el video, la última jugada del partido, que el man estaba bajo el arte y se la comió. Estaba viendo nada, eso es increíble, ese man estaba, era más fácil. Lo que pasa es que el man se tira, mete y le pega un palo medio duro. Peñable. Pero... Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! La izquierda pasó un par, ¿no? ¡Apoyo, poli, apoyo! ¡Apoyo, poli! ¡Apoyo, poli! Decía a Marlon que le habría luego que le salió a un lado y no ha podido. ¡Apoyo a los que le salió a un lado! ¡Y nadie le dio nada! ¡Nadie vuelve a el club! Llega el tiempo, llega el tiempo. La cabeza agachada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva, sigue! ¡Viva, sigue! ¡Viva, sigue! ¡Viva, sigue! ¡Viva, sigue! ¡Quierrita! ¡Quierrita! ¡Soy esta con la olla de mi entrada! Ya va a travesado. Pero, progresa, me doy. ¡Aquí, saló! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.